Buenas noches, una gran alegría, de nuevo. Se ha dejado el espacio desde ahora el 17 de mayo. Quiero confirmado, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia, ha nacido un nuevo líder. En los 23 departamentos de la provincia se ha ganado la elección. Juan Manuel Nicodélez, en nombre que hicieron los santeños para conducir los retinos de esta provincia. Quiero agradecer, como siempre, a la querida Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Agradecer la presencia de sus ministros, de gobernadores y del Presidente del Partido que ha venido acompañándonos. Y a cada uno de los santeños que ha participado de estas elecciones con tranquilidad, con armonía, con amor y con la decisión de no volver para atrás, de seguir avanzando por una salta macusta, por una salta inclusiva, una salta que nos contenga a todos. Quiero felicitar a todos los que nos acompañaron en esta elección, a los encargados de juegas, a los fiscales, a los candidatos de toda la provincia, a todos los que ganaron, diputados, concejales, intendentes, de nuestra fuerza y de la otra fuerza. Esto es la democracia. Tenemos una salta unida y que siga avanzando en beneficio de todos los salteños. Y este proyecto, este proyecto nacional y popular está más vivo que nunca y salta del hijo presente. Es una inmensa alegría para mí acompañarlo a Juan Manuel. He podido ver a lo largo y a lo ancho de toda la provincia todo lo que se hizo, pero también hemos podido escuchar todo lo que falta hacer. Ese es nuestro compromiso, seguir trabajando por la gente y sobre todo por aquellos que menos tienen, a los que les falta. Y por eso nos hemos comprometido en una gran tarea de llevar todos los servicios a todos los rincones de la provincia. Desde ahora, agua, luz, cruaja, más inclusión, más educación, más salud. Eso es nuestro proyecto, esa es la salta que queremos. Hoy termina la elección, porque algunos compañeros me decían por suerte ya termina, nunca termina. Siempre recién comienza. Mañana vamos a seguir trabajando por salta. Sigo siendo el intendente de la ciudad y voy a seguir haciendo lo que me falta hacer, tapando los bachos, arreglando las calles, levantando la basura, trabajando en las políticas sociales y hacer una transición tranquila y en paz en nuestra querida ciudad. Vamos a seguir trabajando para que cada vez salta y toda nuestra provincia esté cada día mejor. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por ese gran acompañamiento. Voy a acompañar a Juan Manuel y siempre tengan las seguridades al técnico que juntos podemos más. Muchas gracias.